¡Pancha! Este señor pregunta por... ¡Hola! ¡Muy buena! Soy Don Facundo, el notario del programa Un Millón para el Mejor. He venido porque hemos recibido una carta desde esta dirección. ¡Usted no me diga que recogieron para el concurso! ¡Pancha! ¡Ay, Dios mío! ¡No me digas que recogieron! A ver, esta es la dirección de la ganadora. Yo tengo que comprobar... ¡Bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Pancha, Pancha! ¡Pero, señora! ¡Pancha, más vale que escuches al notario! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, usted perdone! ¡Pero usted no sabe las ganas que tenía yo de ganarme ese millón! ¡Lo entiendo, Doña Milagro! ¡Lo entiendo! ¡Qué alegría! ¿Milagro? ¿Es usted? No, no es ella. No, no, no. Es mi hermana gemela. ¡Ah, y su hermana está en casa! No, vamos a ver. Hay que aclarar este malentendido. Lo que ha ocurrido es que... ¡Sí! ¡Sí, sí está! ¿Qué? Milagro está en casa. ¡Claro, claro, claro! Pues parece que sí está. ¿Y cuándo llegó, Pancha? ¡Ah, hace un rato! Voy a buscarla. ¡Quita, quita el baño! ¿Dónde va? ¿Dónde va Panchita? No tengo ni la más remota idea. Pero Milagro está en la casa. No, está en Venezuela. ¿Entonces? Por favor, siéntese. Siéntese. Gracias. Sí, hombre. Bueno, pues, a esperar. Sí. Sí, a esperar. Que fue a buscar a su hermana. ¿En verdad, Eloisa? Sí, fue a buscarla. Sí, debe estar en su cuarto. Y tardará mucho. Oh, eso nunca se sabe. ¿Qué día es hoy? Marte. Bueno, pues, si la fue a buscar a su cuarto, yo creo que hasta el viernes no llega. Es que el cuarto queda un poco alejado de la casa. Qué gracia son ustedes, caballero. Eso me dicen a menudo. ¿Tiene hambre, don Facundo? ¿Quiere un poco de pan bizcochado? No, gracias. Está viejo. Vale, pues entonces como un poco. ¡Pancha! Que este señor tiene prisa. ¿Verdad que usted tiene prisa? Pues, no. Ya, 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 ya. ¡Pancha! ¡Milagro, coño! ¡Ay, de aquí! Mi cuñado siempre se confunde, coño. Quiero decir que me confunde a mí con mi hermana. O sea, con la otra. Es que como somos enela, pues somos igualitas. ¿Dónde se costó esta ropa, Panchita? ¡Se la quité a Chalo! Señora, Facundo Prieto, para servirle. Encantada, yo soy Milagro, mi hermana. ¿Eh? ¡Oh, no! Que soy la hermana de la otra. O sea, la que se llama Pancha. ¡Ay, mucho gusto! ¡Encantada, encantada! ¿Sabe lo que está haciendo? ¡Ay, mi madre! ¡Cállate, servando, que la vas a cagar! ¡Shh! ¡Shh! Así que... ¡Viene de concurso, eh! Sí, un millón para el mejor. Hemos hecho una selección entre todas las cartas enviadas y ha tocado la suya. Sí, 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 sí. Algo de eso me han hablado, sí. Pues yo soy el notario. Así que notario, ¿eh? Sí, notario. ¿Y cómo sé yo que no es un farsal? ¡Cómo sé yo que no me está engañando! ¿Cómo? ¡Pancha! ¡Pancha! ¡Te llamo a tu marido, servando! Es que está en el baño. Mire, señora Milagro. ¿Con qué notario, eh? Que sí que don Facundo es el notario del concurso. Si fuera notario, yo lo notaría, digo yo. ¡Pancha! ¡Pancha! ¡Que te llamo a tu marido, cabrón! Está como una cabra, como una cabra. Es el notario. Está bien. Doña Milagro. Sí, bueno, llámame Mila, que hay confianza. Pues Mila. Dime, dime, notario. ¿Te puedo llamar nota? Señora, me llamo Facundo. ¿Eh? ¿Qué le pasa en nota? Don Facundo venía a comunicarle algo a Milagros. Esto no puede estar ocurriendo. ¿A Milagros? O sea, a mí. Oye, ¿qué quería comunicarme? Pues quería comunicarle que entre todas las cartas recibidas hemos seleccionado la suya ante notario. O sea, ante ti. Sí, ante mí. Ante ti. A ver, Doña Milagro. ¿Cómo? Usted ha sido seleccionada para participar en un millón para el mejor. No me lo puedo creer. ¡Me ha cogido! ¡Ay, que me ha cogido! ¡Es el maldito, es el maldito! ¡Que me van a dar el millón, es el maldito! Es que te lleva muy bien con su cuñado, ¿sabes? ¡Ay, gracias, mi lindo! ¡Ay, gracias, mi lindo! ¡Ay, gracias, mi lindo! ¡Cuidado! ¡Señora! ¡Cuidado! ¡Ay, perdone! ¡Perdone! ¡Pero es que es la primera vez! ¿Que la cogen para un concurso? ¡No, que me suba un notario! ¡Señora, haga el favor! ¡Sí, sí, sí! ¡Perdone! ¡Haga el favor! ¡Levántese ahí! ¡Levántese! ¡Ya, cuídate! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero felicidad! ¡Señora! ¡Que ya no me oigan sus tiegos! ¡Ya, ya, señora! ¡Ya está, ya está! ¡Ya atendé para llevarla a Madrid! Por cierto, puede llevar a alguien de su familia La hermana va seguro Bueno, adiós ¡Adiós! ¡Cermanchito! ¡Que me eligieron, hermano! ¡Que me eligieron! Pero tú estás loca, Pancho ¿Cómo se te ocurre hacerte pasar por tu hermana? Es verdad, Panchita Ahora sí que se metió en un lío impresionante ¡Ay, que no pasa nada, pesado! ¡Eh, pero cómo! ¡Que somos gemelas! ¡Que nadie se va a dar cuenta! Mira, Pancho Yo no sé cómo lo haces Pero estoy harto de tus líos ¡Qué lío, ni qué lío! ¿Tú sabes lo que me gustaría a mí? Ir a un millón para el mejor, Sebando No, ahora vas a aclararlo todo Y ahora mismo Sí, quizás sea lo más prudente ¡Ya, bla! Piénsalo bien, Pancho El que busca el mal por su cuenta ¡Al infierno que vaya a quejarse! Cuando el diablo está aburrido ¡Mata moscas con el labo! ¡Te toca, Loísa! A lo mejor habría que pensar todo esto un poco No, ese no me lo sé ¡Pancha! Después no digas que no te lo advertí, ¿eh, Pancha? ¡Milagros! ¡Milagros! ¡Vete practicándose, hermano! ¡Milagros! ¡Milagros! ¡Pero, Pancha! ¡Milagros! ¡Milagros! ¡Mila people!